El llegar muy, muy, muy cerquita de la hora. Bajarlo ya, eso ya lo veo por el momento difícil, pero acercarme lo máximo posible que pueda la hora, yo pienso que sí. Lo típico, fuerza y resistencia, unir esas dos cosas, pues siempre me ha gustado. Me enganchó una barbaridad. Me enganchó hasta el punto de ser un friki en cuanto a la iros y combinar mucho eso, tanto la resistencia como ejercicios de fuerza. Y la verdad es que lo pasé bastante mal, las cosas como son. Hice el primer mil a 3-10, creo que fue. Cuando ya estaba haciendo la de Valencia, aunque lo pasara muy mal, ya me pillo que ese deporte me había enamorado. Me encantaba. Estábamos hablando antes de que estabas probando lo de los guantes. Estoy probando los guantes, diferentes tipos a ver qué tal, por el momento me van bien, pero luego nunca se sabe en competición a ver qué tal. Se me da bastante mal fan en el carril. Dos parones hago, sí o sí, y en septiembre empieza con Iván, con Iván Martos. Y ahí ya pues un cambio muy exagerado. Entre hora y media y dos horas. El de la mañana. El de por la mañana. Muy, muy intenso. Menudo cambio, ¿no? Sí, muy, muy, muy intenso, que me deja bastante tocado, pero me gusta. Me diría que tengo mucho rato y pues rodaje, despacito, y luego ya por la noche, fútbol, me levanto a las 6 y me acuesto a las 11. Sí que duermo las 7 horas exactas, pero exactas, exactas, que me tumbo y caigo plegado y duermo. Airos me ha hecho ayudar, me ha hecho mejorar en el fútbol, pero mucho. A ver, la montaña simplemente pues la naturaleza me gusta y me gusta correr, entonces unes otra cosa y unes a algún amigo que le convence y hacerla. Estaba mirándome también hacer un olímpico de Trialdón. Y luego también hay alguna competición híbrida, alguna carrera híbrida que también voy a hacer. Tengo más miedo a nivel de lesión, mucho más en el fútbol. En el fútbol. Sí, me ha dado que ver. Quiero hacer también el DK de Valencia. En la primera hice Fit y luego Strong. Strong. Y en la última que hice, hice Fit y pareja. Me acuerdo yo que me piqué mucho con Jonathan Witt, salimos en la misma tanda. Hunter, por ejemplo. Yo veo a Hunter y me motiva porque es una persona que es enorme. Yo es que soy muy friki, ¿eh? En cuanto al deporte, soy muy friki. Nada más tumbarme la cama yo caigo. Pero me duermo, cierro los ojos y me suena la alarma. Suena la alarma y me levanto pero sin pensarlo. Por lo que pasó con Samuel y todo. Bueno, y que hay mucha gente que sí que es verdad o que se tira para adelante o que lo hacen demasiado exagerado. Clarísimo. El que a lo mejor más me ha llamado la atención es el burpee. El balón es mejora una barbaridad. Me he comprobado mucho que 50, 20, 30 es como mejor lo hago. Yo diría burpee a lo mejor. El que mejor, no el que más me guste, ¿eh? Parme, no. Para mí es el peor ejercicio de todos. Para mí. El que peor se me da por el momento es el pull, el arrastre. Los trineos me encantan, los dos entrenarlos me encanta, la sensación de dolor de las piernas.